Si te piensas y no digas nada No pienses nada, solo atraviesa ese portal Que si tu mirada te traiciona Cierra esa puerta y no te dejo marchar Si te piensas ir, toma el camino Aquel camino que ya conoce nuestro andar Es el que nos vio querernos tanto Besarnos tanto y yo se que volverás Buscas el olvido en otras bocas Y entre las copas entregas todo lo que amé Sigo aquí esperando tu llegada O una llamada, amor perdóname Si piensas volver, toma el camino Aquel camino que ya conoce nuestro andar Cerrarás despacio aquella puerta La misma puerta que te miro marchar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!